Cuando la pandemia provocó la cancelación de competencias deportivas en el país, al voleibol de playa solo le restaba una fecha para conocer a las nuevas parejas campeonas nacionales. Fueron meses de trabajo y entreno de muchas personas, por lo que en la Federación de Voleibol intentan cerrar el año con esta fecha faltante, que sería la única actividad competitiva con la que esta disciplina termina el año. Sin embargo, el Ministerio de Salud no ha dado el aval para realizar este cierre del Campeonato Nacional, que tiene como fecha tentativa el 12 y 13 de diciembre. Esto debido a que, aunque existe la infraestructura como las canchas de voleibol situadas en La Sabana o las de Atillo, no existe un espacio que esté completamente cerrado donde realizar estos partidos. Lamentablemente, las canchas de Atillo no están en condiciones ya que fueron vandalizadas. Se nos va agotando el tiempo porque para poder presentar el protocolo, aunque lo tengamos listo, tenemos que decir qué días, a qué horas, qué gente participa, cuánta gente participa. Entonces, inicialmente, no podemos en el tanto no tengamos un lugar físico. Clínica Visualiza en masculino y el equipo de tambor en femenino ya estaban sembrados en la gran final a la espera de los equipos que pelearían por el título en la fecha final. Solo resta esperar que, a más tardar esta semana, se tome una decisión final al respecto. Por otro lado, en la FECOBOL están a la espera de que se confirme el torneo clasificatorio a Juegos Olímpicos de Tokio, que de momento mantiene su sede en Nicaragua. Sin embargo, la situación sanitaria en ese país deja muchas dudas. Tenemos eliminatoria para Juegos Olímpicos en diciembre de Bolívar Playa, donde todavía estamos vivos. O sea, casi que lo que voy a decir me va a poner un revólver en la frente, pero es una obligación para nosotros superar esta etapa para estar en la final donde va a salir un equipo por toda el área para ir a Juegos Olímpicos en Tokio. En julio del próximo año, ¿verdad? Es junio, julio. No lo manejo muy bien. Era en Nicaragua. Nosotros nos queda una gran preocupación de mandar atletas porque la circunstancia en Nicaragua no está tan bien establecida. En lo que respecta a los torneos nacionales en sala y playa, la FECOBOL esperará a que se dicten nuevas medidas para valorar el calendario 2021.